¿Quién es Rebeca García, la acosadora en redes sociales? En internet se ha vuelto viral la denuncia de varias mujeres que son víctimas por parte de Rebeca García, quien lleva años haciéndolas sentir incómodas y causándoles mucho miedo, mientras las autoridades no toman medidas al respecto. Annie de Trindade, una de las víctimas, narró el hostigamiento del que es objeto diariamente en su cuenta de ex. Jamás pensé que tendría que hacer este hilo, pero creo que llegó el momento. Estoy harta del acoso de Rebeca García, y estoy harta que la ley la proteja solo por ser mujer. Rebeca es una mujer que ha dedicado su vida en acosar mujeres inocentes. La presunta acosadora no se limita a las redes sociales para acechar a mujeres, pues su obsesión la ha llevado a invadir propiedades privadas, perseguir automóviles e intimidar a las pasajeras. Una de sus ex compañeras de la escuela afirmó que Rebeca tiene problemas de límite de personalidad agravados por el uso de estupefacientes, por lo que ha sido internada en hospitales psiquiátricos sin que hasta ahora haya tenido resultados positivos.